En la jornada de hace 10 años, debutaba en el banquillo del Real Madrid el técnico Juan Ramón López Caro. Y es que el club blanco solo había ganado uno de los últimos 5 partidos, ocupando así la cuarta posición a 6 puntos de la cabeza. Pero tal y como dice el refrán, entrenador nuevo, victoria segura. El sevillano, que había entrenado anteriormente al Melilla, Mallorca y al Real Madrid-Castilla, se estrenaba en el primer equipo blanco, ganando ante el Málaga por cero goles a dos. Un córner rematado por Sergio Ramos y un disparo desde fuera del área de Robinho, daban esperanzas al madridismo con la llegada de su nuevo entrenador. Mientras tanto, en el Camp Nou, Ronaldinho ofrecía ante su afición el Balón de Oro recibido en París. Los azulgrana se enfrentaban a un Sevilla que necesitaba los tres puntos para acogerse a las zonas europeas. El Canuté daba ventaja a los suyos con un tanto en el minuto 61. Pero el Barça reaccionó a tiempo y Eto'o en el 64 y Ronaldinho en el 78 consiguieron dar la vuelta al resultado. El equipo de Rijkaard supo sobreponerse a la difícil situación, sumaba su octavo triunfo consecutivo y mantenía la primera plaza empatado con Osasuna. Y como ya hemos visto en programas anteriores, aquella fue una temporada en la que se marcaron grandes goles. Y la decimoquinta jornada no fue una excepción. El primero que recordamos lo anotaba Juan Román de Quilme. El Villarreal ganó ante la Real Sociedad 1-3, remontando un tanto de Nijat con doblete de Guaire. El argentino puso el 1-3 definitivo en el marcador con este bonito disparo, con parábola que sorprendió al guardameta Guipuzcuano. Y el segundo de Fernando Torres. El Atlético no pudo ganar al Alavés y ya eran seis las jornadas seguidas en las que el equipo cochonero no lograba la victoria. El niño marcó, tras dos meses de sequía, un golazo de escuela que su equipo no supo rentabilizar. Los de Bianchi seguían encallados en la parte incómoda de la tabla y, por su parte, el Alavés no conseguía salir de la zona de descenso.